Manos Hondureñas en Hola Honduras Es viernes de Manos Hondureñas de apoyar a aquellos que son emprendedores que día a día luchan para poder salir adelante y sobre todo nos enseñan una gran lección que es emprender y sobre todo a nosotros los jóvenes Está con nosotros Elsa Arellano, quien tiene una empresa y hemos estado conversando tras cámaras de cosas interesantes y es importante que muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana sepan de los inicios de aquellas personas que realmente siguen avanzando, siguen emprendiendo y que ustedes sobre todo lo pueden hacer La empresa es Apapacho 504 Importante el tema que vamos a abordar este día, aparte del emprender, cómo fueron sus inicios una mujer pues muy versátil, con una carrera universitaria pero también una mujer que decidió emprender y poner un poquito de color y de alegría a la vida de muchos hondureños ¿Cómo está Elsa? Bienvenida a Hola Honduras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estoy muy bien, agradecida pues con usted y agradecida con Dios también por la oportunidad que me están brindando de poder compartir esta experiencia que es el emprendimiento, en la cual, como usted dijo, es muy importante que la juventud se dé cuenta que nunca es tarde para iniciar algo No me da pena decirlo, a mi edad tengo 45 años y realmente iniciar es algo de valientes porque uno tiene tantos temores y uno podría decir, o cualquier persona puede decir ¿Cómo usted va a iniciar algo a los 45 años? Entonces, nunca es tarde para iniciar algo que uno ha deseado y que uno quiere hacer en la vida siempre hay tiempo, siempre hay tiempo y también despojarnos de nuestros temores al fracaso porque eso creo que lo tenemos todo y tener esa valentía y decir, ok, aquí estoy, estos son mis talentos yo los voy a desarrollar y me va a ir bien tener esa mentalidad de que sí puedo, lo que yo quiera lo puedo lograr o sea, no hay nada imposible para mí siempre les he dicho a mis hijas, recuerden, no hay nada que ustedes no puedan lograr hacer con esfuerzo y con que le pidan a Dios sabiduría y que Él las ilumine lo van a lograr, porque tampoco las cosas nos caen del cielo, ¿verdad? Claro, por supuesto Háblenos un poco de sus inicios me mencionaba que inició el año pasado y pues ha estado dando ahí pininos, saltitos, subiendo sagrada para ver cómo avanzar en esto de emprender que como usted ya lo mencionó, no es nada sencillo ¿Por qué la opción de mezclar flores, chocolates y también peluches en lo que hace día a día? Fíjese que eso me gusta porque a la larga me he dado cuenta en estos meses a mí me gustan las flores me fascina que me regalen flores pero las flores se machitan y después usted no tiene un recuerdo de ese presente que le dieron en esa ocasión cuando yo puedo o nosotros podemos regalar otro más entonces vienen nuestros recuerdos entonces en este caso, ok, yo pongo un peluche que va a ser, va a durar pongo una jarrita que cuando esa persona se esté tomando eso se va a acordar del presente y en las noches cuando va a dormir va a tener ese peluchito, ¿verdad? Entonces, a la larga Papacho no solo es un producto sino que es un recuerdo, es una sensación es sentirse acogido por la persona que le dio ese obsequio Mire, qué interesante yo me reí aquí porque es que, mire si supiera todos los televidentes lo que pasa aquí atrás de producción cuando los chicos están allá atrás cámaras que por supuesto hacen posible el programa y que se les agradece muchísimo es importante y lo hablábamos anteriormente cómo enseñarle a los jóvenes cómo enseñarle a las nuevas generaciones el poder emprender que se requiere de mucho sacrificio que no es fácil pero que realmente tenemos que ir cambiando ese chip esa mentalidad de que nos han insertado en nuestra cabeza de que el joven no puede seguir adelante o que cuando no tienes una carrera universitaria no puedes hacer absolutamente nada puedes hacer ambas cosas cómo cambiarle el chip a los jóvenes usted siendo una madre de familia una emprendedora y por supuesto una mujer ya con una edad pues dentro de lo que cabe madura para poder enseñar eso a las nuevas generaciones eso tiene que empezar con que le pongamos ese gusanito de la curiosidad y del emprendimiento a nuestros hijos en mi caso siempre les enseñé a mis hijas que lo que ellas querían lo iban a lograr la mayor me recuerdo que en una ocasión no tenía o sea me decía mami me gusta la repostería yo le decía mira hija hay gente que solo hace eso y le va súper bien entonces vamos que ellas han sabido o sea gracias a Dios he podido inculcarlas en ese gusanito de querer tener más pero que nos cuesten las cosas porque todo cuesta o sea nada nos va a caer del cielo entonces es importante que usted pierda el miedo que usted no tenga miedo a que va a fracasar si puedo fracasar me puedo equivocar si si me puedo equivocar se vale en la vida esas cosas se valen le voy a comentar en una ocasión voy a dejar yo mi arreglo bien feliz y era en un lado cuando llego el globo me falla y se me acuesta todo y yo oh Dios y ahora como a regresarme a volverlo a hacer entonces por qué cuento esta historia porque nos van a pasar episodios en los que nosotros creemos que ya no tenemos salida o que ya no podemos pero esa solo es una piedrita en el camino la tenemos que apartar o la ponemos para arriba para seguir en otro paso más entonces la juventud tiene que entender que el trabajo es honra que el trabajo dignifica a la persona que no importa dedíquese a hacer lo que a usted le gusta que ese es otro tema que nosotros nos frustramos porque terminamos haciendo cosas o carreras que no nos gustan entonces no disfrutamos en la vida cada cosa que usted haga sea joven o sea una persona mayor o sea un niño disfrútela creo que eso es algo muy importante que debemos de hacer disfrutar las cosas usted tocó un punto muy interesante y me recuerda a una persona que estuvo una vez aquí con nosotros un pastor y me decía si tú no puedes hacer tortilla no hagas tortilla y si no te gusta no lo hagas enfócate en lo que a ti te guste porque de esa manera vas a alcanzar el reto porque de nada me sirve a mí si yo no le entiendo al tema de las tortillas como voy a entrar yo al tema de las tortillas poniendo un ejemplo pero si a mí me gusta el área de las flores por ejemplo o en el tema mío que es el tema de la peluquería del salón yo me enfoco en eso crecí en eso y me gustó y lo emprendí pero lleva mucho tiempo lleva sacrificio y eso es lo que muchas veces no entienden los jóvenes que realmente subir a esa cuesta 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 y escuchar estos testimonios escuchar estas lecciones de vida de parte de Elsa y que está enseñando también a sus hijas a poder emprender nos hacen sentir a nosotros también con 25 años que tengo yo de poder decir si puedo lograrlo si puedo alcanzarlo si voy a hacerlo me voy a atrever porque hemos visto y es lamentable se lo comentaba tras cámaras es lamentable ver tanto joven que hoy se suicida por muchas razones por muchos factores y uno de los principales es el hecho de que en muchas ocasiones no hay trabajo no pueden estudiar y tienen miedo al emprender y con estos testimonios como el suyo como otros nos damos cuenta de que si se puede y si se quiere también se puede fíjese que es importante le comento yo me quedé sin empleo y dije bueno que voy a hacer hablando con una amiga que ella es chef y no vive aquí en Honduras y me dijo amiga te regalo esto comenzó a hacer arreglos con fresas con chocolate y bueno me mandó y todo y tenía ese o sea gracias a Dios tengo ese talento porque mi hija y ahorita usted lo acaba de decir me dice mamá tienes arte o sea no todo el mundo tiene la facilidad de saber cómo coloca las cosas entonces varias personas me dicen eso me dice Elsa me gusta porque tenés tenés eso que sabes dónde poner cada cosita bueno yo se lo preguntaba yo se lo preguntaba atrás cámara y fíjese que dije ok solo tengo esto mire compré me fui a la casa de mi mamá tenía una macetera compré el oasis cuando yo era niña que todas esas cosas sirven siempre siempre me gustaron las manualidades entonces yo se pintara en camiseta se hacía cuadros en tercera dimensión se llamaba verdad y me acuerdo que me enseñaron a hacer el básico de flores también cómo armar un arreglo floral pues todas esas esas cositas se me vinieron a mi mente y yo inicié y se lo llevé a una amiga mía me acuerdo que en julio fíjese y dije ok así voy a comenzar y luego con mi sobrina comenzamos me dice no tía yo le voy a ayudar entonces a qué vamos las redes sociales vuélvanse expertos en las redes sociales es un medio de comunicación es un medio de comunicación pero también puede ser un medio de ingreso para la persona entonces qué tengo eso es importante para poder emprender qué tengo qué habilidades tengo y cuáles son los recursos que tengo en ese momento yo solo tenía flores tenía una macetera tenía unas fresas y el chocolate y así comencé y así comenzó mi arreglo y así comenzó la empresa entonces es hacer lo que uno quiere y no se sienta avergonzado o sea me pasó por la mente no le puedo decir que no yo le comentaba tras cámaras a usted esa experiencia de estar en un lugar y yo con mi arreglito así miré y después de de tener unos trabajos pues se puede decir muy buenos porque tengo formación académica y he sido hasta consultora y yo decía Dios mío yo qué hago aquí y después dije no es de honra tú no sabes si esto va a ser una cadena de tiendas y por qué no por qué no soñar en grande solo porque soy hondureña y porque ya soy una mujer mayor verdad no carecemos de identidad exacto entonces dije yo no aquí estoy feliz de la vida contenta y me va a ir bien a ver esa háblenos un poco sobre el tema de arreglos personalizados si usted realiza algún arreglo personalizado que le diga el cliente bueno Elsa yo quiero esto 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 yo quiero específicamente eso los precios cómo andan vamos a hablar un poquito de eso por ejemplo este que viene usted ahí es totalmente personalizado ok es una bebé son hermanitas entonces me dijeron ok como son hermanitas y los niños se ponen celosos yo quiero darle algo a la niña mayor y para la bebé entonces así lo armamos esto ahí tiene unas limas y lo que es de este lado los dulces son para la hermana mayor y las otras cositas que están ahí que se puede apreciar que son de bebé entonces ya ahí estamos personalizando en este otro tenemos igual es una niña que le gustan los peluches creo que es importante que nosotros de mamás o alguien en la familia aprenda también a regalarle flores a las mujeres porque no gustan y no que las flores sean otro tipo de sentimiento entonces se personaliza usted me dice colores que colores le gustan si que si va porque a veces le pongo bebidas también si alguna bebida le gusta hecho de café también solo de café amo el café entonces yo trato exacto pero lo amo usted no tiene tenemos un crunch en mi crunch entonces se lo personalizo eso sí cuando me llaman o me contactan yo le hago una serie de preguntas porque me gusta o sea yo quiero que cuando la persona llegue y diga wow y tenga un ese sentido de la papacho que ella se sienta con sentido y no solo en el momento que lo recibe sino que cada vez sea una sensación bonita de recuerdo de la persona que se lo observa obviamente los precios varían va variando dependiendo el gusto Elsa ¿dónde la podemos encontrar? sus redes sociales como también número de teléfono me puede encontrar en las redes sociales como a papacho 504 en Instagram y en Facebook y el número de teléfono es 3392 5003 y ahí también está el 3259 6928 que es el de la el día papacho y estamos las los 365 días del día les podemos atender solo que las entregas si se hacen 36 horas después por lo mismo porque es a mano ¿verdad? y lleva tiempo lleva tiempo sí lleva tiempo bueno agradecemos a Elsa Arellano por habernos acompañado esta mañana en manos hondureñas con un buen mensaje sobre todo para aquellos que en muchas ocasiones han dudado en emprender él se haya dejado en claro muchas cosas aquí importante pueden seguirla a través de sus redes sociales como apapacho 504 o 504 como sea de su elección nos vamos a una pausa ya regresamos con más información chau 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 chau